Queridos amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Aquí Estoy. Les quiero presentar, para mí es un honor tener como invitada a un emblema de Nicaragua, una luchadora social, una de las más importantes activistas en temas de derechos humanos en Nicaragua. Dilma Núñez fue nominada también ya varias veces para el Premio Nobel de la Paz. Hoy es mi invitada y qué mejor que ella para hablar de primera mano sobre la represión estatal que ha alcanzado en Nicaragua niveles deplorables, especialmente en las manifestaciones donde la gente ha salido a la calle para protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. 370 personas han muerto, muchos líderes políticos que todavía están en la cárcel y nosotros estamos haciendo hoy esta entrevista con Dilma Núñez cuando se cumplen 40 años de la revolución sandinista. Con ella quiero hablar especialmente qué quedó de este sueño del sandinismo, qué quedó de esta revolución en Nicaragua, una revolución que fue una inspiración para el mundo entero. Nosotros estamos haciendo esta entrevista desde Alemania, el país que más se solidarizó con la revolución sandinista. Y por supuesto vamos a hablar sobre esta figura, Daniel Ortega, que hace más de una década que está como presidente en Nicaragua, el revolucionario que liberó Nicaragua, al que acusan de convertirse en el tirano que él derrocó. Bienvenidos, aquí estoy, hoy Nicaragua y parte de la historia de nuestra Latinoamérica. Vilma Núñez, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas hoy en Aquí estoy. Bienvenida a Alemania. Creo que no hay país más solidario que Alemania con el movimiento sandinista. ¿Es así? Prácticamente la solidaridad con la revolución nicaragüense nació prácticamente aquí en Alemania. Y yo recuerdo la calle, en una calle en Bremen, una calle que lleva el nombre de Enrique Smith, un alemán nicaragüense que fue el que impulsó muchísimo la revolución, la solidaridad más sólida que en aquel momento tuvo la revolución sandinista. Y también no puedo dejar de recordar el gran papel que hizo aquí en este país para convencer a los alemanes, lo cual no es fácil, del cambio que significaba, no solamente para Nicaragua, sino la expectativa que teníamos que irradiar hacia otros lugares, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal tuvo muchas raíces de solidaridad aquí en Alemania. Es un país difícil para venir, por ejemplo, Vilma, sabiendo que hay tantos alemanes que conocen la historia de tu tierra y la vivieron. ¿Uno lo piensa dos veces cuando uno viene con un mensaje de cómo está la situación en Nicaragua hoy en día para venir a Alemania? Cuando uno decide transmitir un mensaje que, según mi opinión o mi concepción y mi decisión, es mi verdad y que pretendo y que lucho porque sea la verdad de todos los nicaragüenses, con ese mensaje de verdad, de autenticidad sin esconder nada de lo que yo creo que está sucediendo en Nicaragua, nada mejor precisamente que aquí en Alemania. Y aquí en Alemania que incluso en medio de la solidaridad que desarrollaban a favor de la revolución, de alguna manera ya cuestionaban algunos estilos de conducción un poco vertical. Entonces siempre yo he considerado que a pesar de que sí, no todo puede ser uniforme, no puede ser homogéneo, una de las solidaridades, por eso más auténtica y más cuestionadora, ha sido precisamente la de Alemania, siempre, casi en todo momento presentaban sus cuestionamientos, tenían sus interrogantes, por qué esto, por qué esto, otro, y no tenían ningún obstáculo para recibir, para escucharlo. Claro, en aquel momento tal vez a mí me inhibía, no sabía tal vez cómo contestarlo. Y hoy se puede contestar, ¿cómo está Nicaragua hoy? ¿Con qué mensaje viene usted a Alemania después de la represión tremenda que ha vivido tu país, especialmente a partir del año pasado? Yo vengo aquí con el mensaje de la verdad, con el mensaje de mi verdad, que no es construida ni vista en la televisión ni desde un escritorio. Es una verdad que he logrado vivir y acompañar en el lugar donde ocurren esas que nosotros llamamos violaciones de derechos humanos, en el lugar donde ocurre la represión, acompañando a la gente. Precisamente somos testigos presenciales de toda esa brutalidad y hemos compartido con la gente que lucha en cualquier lugar esos riesgos, esos temores y esos empeños y esa esperanza de cambiar. Vamos a desmenuzar un poco todo lo que vos estás diciendo para que la gente acercara a la gente a tu realidad y que realmente sienta y vea lo que tu país está viviendo. ¿El gobierno de Ortega es una dictadura? Definitivamente. Fíjate que es largo y muy aburrido para un programa de esta naturaleza explicar conceptualmente o jurídicamente porque desde el 2007 que Daniel Ortega asume nuevamente el poder personalmente como presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos empecé a denunciar que en Nicaragua se estaba forjando una dictadura institucional. Los constitucionalistas y muchos políticos y muchos juristas me cuestionaban. Esa categoría de dictadura no existe. La dictadura es lo que conocíamos históricamente en Latinoamérica, un ejército miembro de un gobierno represivo matando gente en las calles. Nadie pensaba que una dictadura quizás más difícil de luchar contra ella se podía forjar sin un ejército matando en las calles, sino que destruyendo precisamente la institucionalidad del país, prácticamente destruyendo la independencia del poder judicial, convirtiendo en un organismo fractulento al Consejo Supremo Electoral, quitando completamente cualquier posibilidad de fiscalización a la Contraloría General de la República para que no fiscalizara la corrupción que se venía metiendo o que venía creciendo dentro de las estructuras gubernamentales en el país. El año pasado fue, se puede decir, un punto de inflexión dentro del gobierno de Daniel Ortega. Fue el punto de inflexión donde la comunidad internacional se dio cuenta con quién estaba lidiando Nicaragua y quizás los mismos nicaragüenses también. Alrededor de 370 personas murieron en las calles en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en el 2018. Sí, fíjate que tiene que ver eso que me preguntás con lo que yo cuestionaba. Porque Nicaragua, desde que perdió el poder como gobierno, el Frente Sandinista, como que le entró una desilusión a la solidaridad internacional, a la opinión pública internacional y dejó de hacer noticias. Yo decía, bueno, vamos lamentablemente a hacer noticias hasta que la sangre corra en las calles. Y efectivamente eso es lo que ocurrió porque ya Nicaragua otra vez lamentablemente es esta clase de noticias que representa prácticamente el drama que está viviendo todos y cada uno de los nicaragüenses. Porque uno de una forma, uno dentro de las cárceles, otro escondido, otro exilado, pero otro prácticamente alterando nuestra vida cotidiana, teniendo miedo tal vez no a niveles personales, sino por lo que puede pasar en su casa, lo que le puede pasar a tus familiares más cercanos. Vamos a ver de lo que está hablando ella, vamos a hablar sobre las represalias. Queremos mostrar un reportaje para que se acerquen un poco a la problemática de este país, que es una problemática que ha causado mucho revuelo internacionalmente, especialmente por eso, porque en el mundo entero había y sigue habiendo mucha gente que en algún momento pensó que la revolución sandinista era para bien y para lograr mejorías. Vamos a ver ahora la situación en Nicaragua en estos momentos. Adelante, por favor. La libertad de prensa atraviesa un momento crítico en Nicaragua. Numerosos periodistas han sufrido amenazas, agresiones, robo de equipos y ataques a sus sedes de trabajo. Según Reporteros Sin Fronteras, las agresiones se han vuelto sistemáticas. Actualmente podemos movilizarnos a hacer cobertura y divulgar las noticias, pero existe asedio, presión, amenazas, difamación, un sinnúmero de acciones generadas del sector gubernamental y de sus aliados, los canales afines al gobierno, contra la prensa nacional. Simpatizantes del gobierno incendiaron la radio Darío y atacaron varias redacciones. A la lista de amenazas se suman periodistas de medios digitales y blogueros, acosados por llevar una agenda informativa que no coincide con la oficialista. Si yo le pregunto esto, Vilma, ¿cómo se ha deteriorado tanto esta situación en Nicaragua? ¿Tienes alguna respuesta concreta y corta? Bueno, se ha deteriorado tanto porque prácticamente los niveles de vida, no de carácter económico, sino la posibilidad de vivir en un país en el que uno quiere vivir, que lo considera prácticamente su país, ya no es la misma. Tiene que acomodar determinadas situaciones, determinados estilos de vida para no ser objeto de una represión que te sale en cualquier momento. Prácticamente Daniel Ortega está impulsando una regresión en cuanto a la vigencia de los derechos humanos y en cuanto a las dificultades que existen para defenderlo. Porque los métodos tradicionales que existían para violar los derechos humanos se han como sofisticado, son más difíciles de enfrentar. Fíjate que, por ejemplo, ahora se reprime, se comete un crimen y al día siguiente viene y dictan una ley que legaliza ese crimen, que lo hace prácticamente como que es legal y como que es normal que una autoridad abusiva del gobierno lo haya cometido. Con toda esta crisis institucional, social y política, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, sigue diciendo que la culpa la tiene Estados Unidos. ¿Quién cree esto hoy en el 2019 en Nicaragua? Yo me resisto un poco a llamarlo crisis, porque resulta que como que se le baja el tono al nivel de crueldad, al nivel de perversidad con que Daniel Ortega está tratando al país. Porque una crisis tiene muchos factores. Aquí lo que hay es una represión elevada a su máxima expresión con un ingrediente de odio completamente irracional para alguien que dijo amar y que dice amar a su pueblo. Pero si hay una frase que siempre los ha acompañado a ustedes en la historia de Nicaragua, la culpa la tiene Estados Unidos. Definitivamente, Estados Unidos tiene su dosis de responsabilidad. Pero hubo otros factores. La misma forma como se trató de enfrentar a esa agresión norteamericana produjo una serie de excesos, que se le puede llamar, pero fueron crímenes en los que se vieron involucrados las fuerzas del Ejército y del Ministerio del Interior que trataban de defender al país de la agresión norteamericana. Pero esto se podía haber enfrentado de otra manera, no cometiendo los excesos que se cometieron. Vilma, te quiero mostrar una parte de una entrevista que Deutsche Welle le hizo al presidente Daniel Ortega, al presidente de Nicaragua, cuando le preguntamos qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar, qué puede hacer Alemania para ayudar. Y esto fue lo que nos contestó. El mejor apoyo que le pueden brindar en estos momentos naciones como Alemania, la comunidad internacional, el presidente de España también lo ha manifestado, es decirle a los Estados Unidos que no se estén lanzando contra Nicaragua una vez más. Porque ellos son los que están al frente. El que lleva la vocería en la OEA, el representante de los Estados Unidos, hablando de los derechos humanos. Vilma, ¿qué puede hacer la comunidad internacional en este caso? Porque parece que a Ortega no le interesa mucho lo que digan internacionalmente, ¿o sí? No, definitivamente es lo que pudiéramos decir lo que le ha movido el piso. Es lo que prácticamente lo tiene en este momento tratando de seguir engañando, reanudando el diálogo que en mayo pasado él interrumpió y fue incapaz de asumir una posibilidad real de dialogar con su propio pueblo. Es precisamente ese despertar de la solidaridad internacional, pero sobre todo la atención de los grupos de poder en todo el mundo y de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que pusieron sus ojos sobre Nicaragua y sacaron a la luz pública, a la luz internacional, toda esa barbarie y toda esa destrucción, lo que definitivamente ha sido como la presión más grande y a lo que más le teme Daniel Ortega. Pero te voy a decir por lo que más le teme. No es solamente por el hecho de perder el poder por el poder mismo, sino porque el tipo de sanciones que se pueden derivar de este tipo de atención representan para él un riesgo de ver afectado su enriquecimiento ilícito, su capital. Él, más que el poder, está defendiendo su capital. ¿Cuándo llegó la decepción del movimiento sandinista, Vilma, en su vida? ¿En mi vida? Bueno, acabo de estar en una de las conferencias más interesantes aquí en Alemania y te digo que venía así como con cierto pensamiento de que sí podía encontrar aquí sectores aferrados como existen en muchas partes, sobre todo de las izquierdas, que siguen pensando y idealizando la figura de Daniel Ortega. Sin embargo, eso no pasó. Me parece que hay un despertar y un aceptar, quizás con dolor para muchos, de que definitivamente Daniel Ortega traicionó a una revolución que fue esperanza de mucha gente y que traicionó a los nicaragüenses, a todos los que hicimos esta revolución, pero también traicionó a toda esta gente que aquí en Alemania y en todas partes del mundo apoyaron la revolución por la que se hizo, no la que él quiere vender como revolución. Y como parte de la revolución, como parte de su historia, Vilma, ¿se siente usted responsable también de haber idealizado a un líder? Claro, definitivamente, y lo deje en una de mis intervenciones. Así como es completamente absurdo que Daniel Ortega le eche la culpa de todo lo que pasó en Nicaragua a los Estados Unidos en la época de la revolución, tampoco podemos, creo yo, decir de que Daniel Ortega es el único responsable, quizás es el principal responsable, y en este momento el que ha llevado a los extremos más inimaginables la situación de descomposición. Pero creo yo que en Nicaragua todos tenemos una dosis de responsabilidad, porque idealizamos mucho, creímos mucho en lo que nos decía, por ejemplo, el Estatuto Fundamental, el Estatuto de Derechos y Garantías, el discurso que públicamente se vendía de que estábamos construyendo una democracia, bueno, democracia occidental, cuando por debajo, en las escuelas, en los llamados comités de base, que eran las estructuras de base del Frente Sandinista, se nos decía que lo que se debía construir era el socialismo. Uno debía haberse dado cuenta de que sí, que había un engaño incluso en ese discurso de que estamos impulsando una democracia, cuando lo que se estaba impulsando era, no quiero meterme a cosas ideológicas, pero tal vez una deviación de lo que podría haber sido un verdadero socialismo, no un socialismo manipulado e instrumentalizado en su aplicación. ¿Cuál fue la peor derrota del sandinismo? Bueno, claro, no puede decirse a lo largo de todo el desarrollo de la revolución que todas las épocas fueron de triunfo. Entonces, pienso yo que la principal derrota del Frente Sandinista llegó con las elecciones de 1990, pero yo aquí siempre lo he dicho desde casi el primer momento. Para mí, la derrota política que representaron las elecciones, que ganó transparentemente doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990, no fue la peor derrota del Frente Sandinista ni de la revolución. Para mí, la derrota ética de lo que significó la piñata, apropiarse de bienes que debía disfrutar la gente y que fue prácticamente acaparada por dirigentes de mala forma y con subterfugio y de diferentes maneras. Lo que se conoció y se conoce históricamente como la piñata. Para mí, esa es la peor derrota del Frente Sandinista. ¿Usted cree que Ortega se da cuenta de que quizás se haya transformado en el ser que él derrocó? No. Él es una persona tan soberbia que él no cree, él se cree un mesías, él cree que es la única persona predestinada y que está haciendo lo mejor para Nicaragua. Yo me acuerdo que el primer eslogan de la revolución fue arriba los pobres del mundo. Impulsa un discurso diciendo que está luchando contra la pobreza y que ha luchado contra la pobreza del pueblo de Nicaragua. Y yo le digo, no, no es cierto, no es cierto, veámonos todos. Él ha luchado contra su propia pobreza, porque él ahora es el hombre más rico de Nicaragua. ¿Cómo están los líderes políticos que todavía están en la cárcel después de la brutal represión de las manifestaciones del año pasado? ¿Hay una alianza cívica? ¿Hay una oposición que se quiere sentar a la mesa? Ya, bueno, dijo que no. ¿Va a haber un diálogo? ¿Se podrá lograr que el presidente Ortega salga anticipadamente o vamos a tener que esperar hasta el 2021? No, nosotros esperamos y aquí sí pedimos que la comunidad internacional nos siga apoyando. Que no vayan a creer de que en Nicaragua las cosas, la tensión ha bajado, que nos estamos caminando a través del diálogo, a través de la negociación, a una solución pacífica. Daniel Ortega no tiene ningún interés en consolidar, en buscarle una salida a esta catástrofe que él mismo ha creado, sino que él quiere llegar hasta el 2021 y si las circunstancias se lo permiten, inaugurar una dinastía, dejando en el poder a su esposa o volviendo a reelegirse. ¿Pero cuál es la solución entonces en estos momentos? La gente en Nicaragua está dando muestra, en primer lugar, de que no quieren violencia, de que no quieren hacer lo que le tocó hacer al Frente Sandinista, que es tomar las armas porque ya no había forma de votar a Somoza. Ojalá allí tuviera la visión de Daniel Ortega de siquiera en eso no parecerse a Somoza, que no lleve a la gente a la obligación, a la desesperación de tener que tomar las armas para que lo puedan caer, que lo puedan apartar del gobierno. Entonces nosotros pensamos que hay que persistir en el empeño de seguir con la lucha cívica, no desmayar, es una lucha cuesta arriba, con muchos riesgos, con muchas desilusiones, frustraciones, preocupaciones, pero con mucha fuerza, pero con mucha fuerza sobre todo interior de la gente que está adentro. Pero aquí sí es un llamado a la gente de Alemania, a los estados, a la Unión Europea, a todo el que hoy a nivel mundial me dio de comunicación, que por favor no se olviden de Nicaragua, de la verdadera Nicaragua que está esperanzada, que está pensando que necesitamos ese acompañamiento. No vayan a creer, así como por mucho tiempo se creyó que Daniel Ortega seguía encarnando los ideales de la revolución, no hay que caer en ese error. Definitivamente tienen que seguir apoyando y haciendo todos los esfuerzos que las políticas internacionales permiten para acompañar esta lucha. Porque quien obligó a llevar a Daniel Ortega a convocar de nuevo a una segunda etapa del diálogo ha sido esa presión internacional. Y él está poniendo todos los obstáculos y está haciendo todos los esfuerzos para que esta no dé los resultados esperados. Al extremo que muy sabiamente la alianza cívica, él pensó que se iban a retirar y que entonces la culpa de la frustración del diálogo se iba a hacer la oposición. Entonces ellos le dijeron no, aquí esperamos que usted decida continuarlo porque no ha cumplido con todos los puntos que se acordaron en la agenda, en la famosa... Última pregunta. Quiero entender si hay estado de emergencia en Nicaragua o no. No hay estado de emergencia de carácter legal, sino que hay un estado de sitio que es peor de hecho. Y eso caracteriza de alguna manera desde el punto de vista así como jurídico y en la realidad como transcurre la vida de la gente el doble estándar y el doble carácter, la doble personalidad que Daniel Ortega tiene y ha tenido siempre. ¿Por qué? Si se lo permite la Constitución, si tiene las facultades para hacerlo, si hay, como ellos mismos dicen, una gran conmoción social, ¿por qué no ocupa la ley y suspende las garantías constitucionales de crearse el estado de emergencia? Pero por otro lado, mantiene prácticamente un estado de sitio de hecho en la práctica y lo hace porque él quiere seguirle mintiendo a la opinión pública internacional, vendiendo la imagen de que Nicaragua es un país próspero, de que en Nicaragua hay tranquilidad, de que todo está normal y que definitivamente logró derrotar a los golpistas, a los terroristas que pusieron en riesgo su avance, avance solo para él porque ahora él y su familia son uno de los más ricos del país. Vilma Núñez, con estas palabras, yo le quiero agradecer este tiempo en Aquí Estoy, siga disfrutando un poquitito de Alemania, no todo es charlas y explicaciones, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias. Y de verdad que no todo es charla, ha sido también compartir experiencias y momentos agradables con todas las tantas amistades que tengo en este país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.